A menudo despierto y no encuentro el sentido Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Madrugada Imperfecta, un nuevo programa donde ya los Juegos Olímpicos van quedando despacito, ya nos vamos normalizando para todo lo que viene del deporte pero cuántas cosas para contar, para recordar, quién nos prendió un ratito, aunque sea la tele para mirar lo que se vivió allí en Brasil, todo tan lindo, todo tan fantástico una transmisión me parece que una de las más lindas de los últimos años, no sé si la mejor pero sí que una de las más interesantes, donde pudimos ver absolutamente de todo y eso creo que lo vamos a ir refrescando aquí en este programa, además de otros temas como te tenemos a vos acostumbrado, todos los domingos a la medianoche, termina la nata, arrancamos nosotros te quedás con un poquito más de sueño los lunes, pero vale la pena Vamos a saludar ya de por sí a mi amigo Javier Zinio Javi, querido ¿Cómo estás Pablo? Recién llegadito de los Juegos Olímpicos con todo el equipo de Sapping Sport y saludaba yo a la distancia Es cierto, es cierto Nos vimos a la distancia Tiene una experiencia Javi La verdad que inolvidable Por ahí a mí que me gustan mucho todos los deportes En Rosario quizás el pueblo deportivo es más futbolero pero a los que nos gustan todos los deportes, esto es como un mundial de todos los otros Salvo del fútbol Aparte ves a los mejores ahí Claro, además se confluyeron allí Michael Phelps que es el atleta más ganador de la historia Usain Bolt Usain Bolt que otra vez ganó tres oros El mismo Djokovic que no pudo brillar porque Delpo lo dejó afuera Bueno, todos, un Dream Team, la generación dorada ¿Cuánto vale de lo que no vale, por ejemplo, durante todo el año no vale básicamente en el fútbol el segundo puesto lo que vale el segundo puesto en los Juegos Olímpicos? ¿Alguien puede explicar por qué? Es que en realidad siempre tendría que valer ¿Cómo sería eso? ¿Porque uno representa al país? En Argentina son muy exitistas Digo, porque Delpo con Murray Es una final que se puede disputar durante todo el año Pero esto era especial Era especial porque uno representa al país y uno gana medalla porque en líneas generales en el mundo se valora mucho más un segundo puesto de lo que se valora en Argentina En Argentina hemos sido los precursores, creo que con Bianchi, de tirar la medalla cuando un equipo sale de segundo se la saca Por eso en el fútbol En el fútbol, sí En el resto de los deportes y más en un Juego Olímpico donde se contabilizan las medallas Se levanta más la imagen Obvio Bueno, y siempre resalta el Kili que nunca le tocó vivir nada como en los Juegos Olímpicos Independientemente del color de medalla, que le tocó medalla de oro Pero todos los valores que hay ahí dentro, dentro de la Villa Olímpica El espíritu amateur, que no es una mentira Salvo en las grandes estrellas, pero que se codean Lo único, los de la NBA Por ejemplo, el básquetbol que estaba en un crucero Pues el resto estaban todos metidos Bueno, ahora nos va a contar qué fue lo que se vivió allí en la Villa Olímpica Sí, obviamente Fer, querido ¿Cómo estamos? Qué gusto tenerte acá Buenas noches, placer Gracias por la invitación También, ahora ya queda de lado lo que son los Juegos Olímpicos Empieza el campeonato La gente lo está esperando un poco el campeonato La gente espera Está esperando el fútbol Extraña un poco el fútbol En realidad hay que ver qué es lo que viene, ¿no? Porque ha pasado de todo en estos dos meses y medio que estuvo el parate Hay que ver qué es lo que ocurrió Me parece que ha servido un poquito de los Juegos Olímpicos Para tapar algunas cuestiones que sucedieron ahí detrás Pero igual esperamos el fútbol Taparse a medias, no se tapó demasiado Demasiado no, demasiado no Pero me parece que no estuvimos tan... Está feo el panorama No era lo que... Yo creo que estaba, te digo la verdad, tapado antes Pero es una opinión muy personal, con grondona Sí, no, sin duda Todo esto se tapó con grondona Ahora se destapó Lo que tenía él, lo que él tenía frenadito Ahora se destapó Esto era el fútbol argentino Sin duda Creo que a algunos clubes le ha servido Este parate con los Juegos Olímpicos Para ir acomodando algunas fichas El tema es que hay que ver qué Es lo que sucede cuando lo veamos en la cancha Pero ahí no estuvimos tan atentos a ver qué pasó Con qué jugador llegó acá Qué fue el otro que llegó allá ¿Cómo está funcionando? Arranca Recordemos que arranca La primera fecha finalmente se pusieron de acuerdo Que va a ser la primera fecha No a la segunda como se quería o se intentó hacer Pero no arranca el fútbol de ascenso Se arranca a media Y por qué no dejarle un signo de pregunta si esta semana Puede pasar de todo En 24 horas puede pasar de todo Yo creo que va a arrancar Que va a arrancar el fútbol de ascenso Sí, creo que sí Que un poquito de presión que se está metiendo El fútbol de ascenso y el fútbol de primero Ahora me vas a contar Primero cómo va a estar tu trabajo Si sabés o no sabés Si vas a estar relatando a nivel nacional Y si tiene que poner el gobierno el dinero Dale, charlamos en un rato Hasta ahora lo ha hecho Quique, querido Hola, Pablito, ¿cómo te va? Saquito Sin cantilo mucho Bajame un poquito la luz Sin cantilo Pero eso es Era negro ese Y se puso azul por tu talento ¿Cómo anda, Quique? Bueno, lindo programa vamos a tener La verdad que sí Hermoso programa con todos los chicos Y la vamos a aplaudir Es la única que por lo menos de acá Que estuvo en un Juego Olímpico Pero no como este choreando Que este estuvo de vacaciones Este estuvo de vacaciones Sí, lo llevamos de cerveza Lo llevamos de cerveza Bueno, aquel también estuvieron de vacaciones Ella estuvo directamente Patricia López Muniz Es la representante argentina En 1972 Así es, Pablo Te voy a decir un piropo Nosotros no habíamos nacido todo Y vos ya estabas compitiendo allí Y seguís joven Natación Natación, 16 años Ah, 16 años Así es Era una de las más jóvenes O es la edad, básicamente Bueno, depende de los deportes Hubo 16, 19 Hay un poquito más grandes también Que participan Sí, sí, sí No, éramos las más chicas La otra chica nadadora y yo De la delegación argentina Ahora fuiste con 300 hombres Sí ¿Cuántas mujeres fueron a representar el país? Cuatro Cuatro, todas de natación Una atleta Una chica que hacía esgrima Una nadadora y yo Otra nadadora y yo ¿Y qué significó? Porque hoy es A ver Trasladándolo a hoy Ahora Hoy, ahora Hoy, al 2016 Que viaje alguien de 16 años No es tan anormal No es ni poco común Si se quiere En aquella época No debe haber sido tan fácil Dejar ir a una mujer Con todo lo que significa Es una nena, básicamente Sí, sí, sí ¿Y cómo fue ese entorno? Bueno, los padres tienen que dar la autorización Por supuesto De arranque Y sí, sí, sí Mi papá también deportista Ellos querían, sí Que fuera sí o sí Pero Tomate conciencia vos ¿Y tomó conciencia tu familia De lo que iban a hacer? Ellos, sí, en ese momento Yo, quizás no Porque Bueno, vos estabas con la locura del viaje ¿Y querías ir? Para, ¿querías ir? Sí, quería ir Pero a los 5 días me quería volver Estaba en Alemania Alemania es un país frío Horrible Si hubiese sido Brasil es distinto Tal vez Sí, ahora Aunque antes también Porque vos conocés a las delegaciones Sudamericanas O sea, quisiste ir Pero cuando estuviste te quisiste volver Claro, a los 5 días me quería volver Hice la valija y me quería volver Y casi dos meses Porque nosotros fuimos como O sea, no pretemporada Sino la adaptación la hicimos antes Entonces fuimos a fines de julio Y bueno, estuvimos mucho tiempo Terminó el 11 de septiembre Así que vimos Vimos muchas cosas ¿Estuviste en mundiales también? Dos mundiales no pude clasificar Por centésimas Cuando mi tiempo hubiese estado Dentro de las 8 Pero era así A vos te piden un tiempo Y vos tenés que hacerlo Si no lo hacés, no vas Aunque sea una décima Un segundo O lo que sea Pero Se viven diferentes las dos clasificaciones Sabiendo que una va a ser un mundial Y otra Lo que pasa es que ahora Ustedes piensan mucho En la clasificación Nosotros nadábamos Nos tirábamos al agua Y salía lo que salía No estábamos pensando Ay, qué hacemos Cómo hacemos Qué tiempo hace fulanito Menganito Ahora sí Los de elite Los de elite y los más reconocidos Fel El propio de Midi en su momento O Usain Bolt Yo estaba mirando en esta semana En una que no batió un récord Y él cuando pasó la línea Él ya se... Había ganado el oro Se enojó el mismo Se había dado cuenta Que no había pasado O sea, él sí tiene en su cabeza esto Pero cuántos años tiene 32 Si no me equivoco Entonces es diferente Yo ahora los Juegos Olímpicos Lo vivo Diferente De mis 16 años Claro, vos me estás diciendo Por una cuestión de edad Claro De 16 a 30 y pico A los 30 y pico Vos tenés conciencia De que vos querés eso Yo pienso que es mejor más chico Porque vos no tenés tanta conciencia Ah, ahora te interpreta Es más lindo Es más deportivo Es más... Ahora no Ahora a lo mejor estás pensando Quiero hacer un récord Porque gano tanto Porque llegué a todo Para que hay... Claro, porque esto también Ahora ya está El debate ya está armado Acá lo voy a saludar Al señor Sergio Gómez Quintana Que estoy muy enojado contigo Porque yo te llevé A un montón de lugares Fuimos a un montón de lugares juntos Y vos no me llevaste No cuentes intimidades Es lo único que te pido No, las intimidades no las voy a contar Tal vez las sigo soncito Guardalo para un día Que quieras hacer mucho rating Ah, bueno Ella se tapa la cabeza Sí, sí, sí No, no, pará Se pone colorada Sí, ella se pone colorada Pero yo le hice un truco Y después voy a contar Que me hizo retruco Y el retruco de ella No lo levanto Me parece más cosa Para contar que nosotros No lo levanto ¿Qué haces, Sergito? Bien, muy bien Estuviste con el Seven Siguiendo el Seven Estuvimos con el Seven También fuimos a ver Generación Dorada Teníamos que aprovechar Pero con una jornada Tan larga como era la del rugby Y en un regreso Era un poco lo que nos motivaba A 92 años Y cuadró todo La verdad es que Escuchaba antes a Javi Hablando un poco Del tema de los valores olímpicos Y por qué tanta diferencia Con el fútbol Y por qué también decías Vos se valora el segundo Hay tantas diferencias Con el resto de los deportes Y el rugby entró En el lugar exacto Parece que hubiera llegado Para quedarse Porque tiene todo Lo que el Juego Olímpico necesita Convocatoria del público La gente fue masivamente Nivel Estaba muy lejos Javi te puede contar Deodoro estaba muy lejos Un incordio Donde decidieron Que se haga eso Y muy buen nivel El campeón olímpico Una maravilla Exhibiendo un show De rugby Inolvidable El agradecimiento Para toda la vida Haber podido ver eso Pero todo El show de la gente Estar en una tribuna Y compartir con Japoneses Y norteamericanos Y abrazarse Cuando Los norteamericanos Hacían un try Y a su vez Ellos Festejando con nosotros Y Combinándonos cerveza Ningún inconveniente Bueno Hubo en tenis Jugando del potro Es increíble Poder Haber podido Vivir eso Hay cosas que no las podemos Erradicar Y que el rugby Tiene esa particularidad Después fuimos a ver Un montón de otras cosas más Pero el rugby Tiene la particularidad De estar hecho A medida Del juego olímpico Y en la coincidencia Mucho de los valores Hay cosas que son Muy muy especiales Bueno Aguantame que ahora Vamos a seguir hablando Lo vamos a aplaudir A los dos Fíjense la carita De nene que tiene Martín y Matías Bueno Lo tenemos acá Un aplauso Son dos niños En el día del niño ¿No? Fue bueno ¿Cómo le va chico? Fue un angelito Es la carita que tienen Los dos Son dos atorrantes Pero son excelentes músicos De acá de la ciudad ¿Cómo le va chico? ¿Cómo andan? Muy bien Gracias por la invitación ¿Te van a poner onda Con música Con buena música? Si Vamos a tocar un par de temas ¿Qué música hacen ustedes? Para los que no lo conocen Nosotros hacemos Más o menos Lo que es Este de la cara Con los lentes Este un día Mi pobre angelito Este es Este un travieso Este un travieso ¿Es o no? Patry Mirá, ¿viste? A ver, dale ¿Qué música hacen chicos? Nosotros hacemos Bueno, tenemos temas propios Y hacemos ¿Temas propios y cover? Temas propios y cover Mirá, cover ¿Qué estilo? Y lo que es Todo lo que es rock nacional De acá Y la música uruguaya ¿Por ejemplo qué? Cerati Espinela Espera, espera ¿Tienen la guitarra ahí? ¿Están calientes la guitarra? Están calientes Dame un minuto ¿Puede ser un minutito Así los conocemos ya? Directamente Con algo de Cerati Dale Que me encanta A todos nos encanta Bueno, vamos a arrancar ya Con un temito Un minutito No me lo haga todo Hacemos una canción De Cerati A ver, dale Vamos a meterle Así un poquito de onda Las tazas sobre el mante La lluvia derramada Un poco de miel Un poco de miel No basta El eclipse El eclipse No fue parcial Y cegó nuestras miradas Te vi que llorabas Te vi que llorabas Te vi que llorabas Por él Te vi que llorabas De par a tres Un sorbo de distracción Un sorbo de distracción Buscando descifrarnos Buscando descifrarnos Te par a tres De par a tres ¿Cuántos años tienen, chicos? Dieciséis Dieciséis, diecisiete, respectivamente Dieciséis los dos Dieciséis los dos ¿Y cómo les llega esto de, por ejemplo, no? De Cerati, Spinetta Que son más de nuestra época No tanto de las de ustedes Pero ¿cómo les llegan a escuchar? ¿Cómo les llega a pegar esta música para interpretarla? Por ejemplo, mis viejos son los dos músicos Entonces siempre hubo música en mi casa Y arrastró esta música Claro, sí Charly, Sui Jenner y Cerati ¿Les gustó ese estilo de música? Sí, sí Sí, bueno, en mi caso también Mi viejo es músico Y mi vieja también O sea, vienen con raíces Sí, ya, el auto, por ejemplo, cuando teníamos tres años Ya viajábamos Bueno, después queremos escuchar algo de lo que hacen ustedes ¿Por qué no la cumbia pop que está tan de moda? ¿Qué cosa? La cumbia pop que está tan de moda Estuvo brillante ¿De qué estás hablando, Pablo? Estuvo brillante ¿De qué estás hablando? Porque hoy escuchás las radios Gistera y explota eso La mejor cara de mí Tal cual Pero qué necesidad de pedirle cumbia pop Mirá lo bien que hacen eso No, no te pido que lo hagas Te estoy diciendo por qué no la influencia, digo Porque hoy entra así, de una manera Y porque de alguna forma, no sé De alguna forma elegimos Los que les gusta a ustedes y les gusta a ustedes Claro, sí Indirectamente ya teníamos otras cosas en el oído Desde que crecimos O sea, veníamos creciendo con otras cosas ¿Les gusta toda la música directamente? La cumbia pop no me gusta El folclore no me gusta Y va descartando todo O les gustan todos los géneros Pero esto es lo que más amas Te lo pregunto esto Porque la cantidad de cantantes Que han venido acá Consagrados Y por ahí se han inclinado por un lado Y dicen Sí, yo canto esto Pero a mí me gusta Es otra cosa Sí, sí, por supuesto ¿Se entiende? No, nosotros por suerte Hacemos lo que O sea, cantamos Estamos más en la línea De lo que es rock nacional Y hacemos eso Es lo que nos gusta hacer Y lo que es Con las chicas andan muy bien Me imagino Con 16 años Zafacha Con la musiquita Garpa como locos Los fogones La guitarra gana La guitarra gana Con la pinta a los pibes Sabiendo tocar la guitarra No haber sabido tocar la guitarra No hace falta guita nada Eso paga como locos ¿Y? Sí, la guitarra es el garpa Bastante ¿Van a mi colegio ustedes? ¿O no? ¿Tienen un grupo de un club? ¿Cómo es el tema? No, no, no Familiares Y amigos ¿Sí? Son los que lo hacen La chica que ganan La de un club O todo El boliche Pasa en el reel Y todo lo que venga No, al boliche nosotros No van al boliche No Generalmente no No son boliche No, para nada Muy bien Patricia El mejor ¿Eh? ¿Sí? Esto es así Yo tenía sedadira deportista Esperá, aguantá Que las preguntas Te vamos a hacer Si a vos te asombró Esto son nada Cosas de nene Le preguntamos Esperá, la que te vamos a preguntar Las cosas que ha hecho En la Villa Olímpica Así te vamos a preguntar Escuchame Para eso te lo pregunto En un rato Bueno El mejor galardón que tenés Es ser tía de acá Soy la tía ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno Siempre es linda Una familia grande Son buenos Nos vamos a presentar Es tu tía Es mi tía Es mi tía Patricia Sí, y cuando se junta en eso Es de hablar Del recuerdo ¿Eh? El recuerdo De los Juegos Olímpicos Desde que llegué Estábamos afuera Entrando al estudio Yo ya escuchaba Digo ¿Eh? Esta voz la conozco bien ¿No? Y habla de los juegos Cuando se junta Con mis viejos Mis otros tíos Una cosa No nos deja hablar a nosotros Se quedó con el viaje Del 72 No, bueno Se ha ido también Modernizando En cuanto a otras cosas Pero lo del 72 Es muy, muy, muy fuerte Muy fuerte ¿Sabes lo que es participar En un Juego Olímpico? Debe ser fuerte No El con 300 tipos Cubrirlo es fuerte Cubrir una Copa América Como me tocó Con Sergio Un Mundial Es fuerte Los Juegos Olímpicos Creo que pasa por esto ¿No? Lo que estamos hablando Uno ver a los A Del Potro llorar Como lo hizo A Usain Bolt Esto que yo decía Él sabe que ¿Sabes lo que me impactó Usain Bolt? Él sabe que es el mejor Hace 12 años Que es el mejor Y el más rápido del mundo Pero es verdad Persignarse En cada salida Miraba y agradecía O pedía Sabiendo que es el mejor Y que no había forma De superarlo ¿No? Pero creo que tiene que ver Con esto del país Claro De que en ese momento Ya no sos Usain Bolt Él es jamaica O vos sos argentina No importa ni la edad Porque ahí tampoco Hay parámetros De tener piedad Con la edad ¿No? Vos llegaste Por mérito propio Seguro Seguro Y lo más lindo Es Como decía Santiago En vela Ver tu bandera En lo alto del podio Y escuchar el himno Eso es impagable Yo por primera vez Lo hice en un sudamericano Yo te puedo asegurar Que no hay No hay forma De describirlo Es muy emotivo Es una cosa que Para saber Hay que pasarlo Y eso ¿Y eso qué genera en la gente? El ver tantos deportes Que no los vas a volver a ver Solamente cada cuatro años Porque no tienen prensa Porque no tienen difusión Porque no tienen importancia Tal vez Para el común de la gente Porque hay deportes Que son mucho más llamativos Que otros ¿No? Por supuesto Pero sí creo Que los Juegos Olímpicos Relanzan algunos deportes Que vienen en ascenso Digo ¿No? Pasó puntualmente Con las leonas En el hockey Sí Pasó con el tenis Con el tenis Va a pasar a partir de ahora Con el voley Que ya viene Ya viene Ya viene Ya viene De Conte para acá Va a pasar con el rugby Sergio El seven Creo que esto Un impulso El hockey Femenino Totalmente Ahora el hockey masculino Creo que va a tener otra cosa Va a tener una implosión De lo que va a ser Pero es que es ver los números Ir a los clubes Y charlar con los Presidentes de las subcomisiones Lo que pasa a partir de Los hitos Juegos Olímpicos Mundiales El juego olímpico Por lo general Genera que en los clubes Vos te vas a No sé Vas a gimnasia Porque competía Patri por ejemplo Y charlas con los entrenadores ¿Qué pasó después de la medalla de oro De la generación dorada? Después de Atenas Bueno en el remo también Con Demidi La cantidad de gente Que se acercó a jugar al básquet Los chiquitos que quieren ir Es lógico Sí y además hay un dato significativo Que tiene que ver La representatividad Que tuvo Rosario Con sus rosarinos y rosarinas Y Santa Fe Va en ascenso Gente que vos tenés todos los días Y que lo ve Sabés que practica tan club Y dice El tipo de al lado dice Se puede El pibe Dice evidentemente Si llegó mi compañera Con esfuerzo Dedicación Evidentemente No es un camino para todos Está claro Pero si le meto ganas Y en un país muy exitista Además Que se hayan logrado Tres medallas de oro Algo no inédito Pero que no se lograba Hace 60 y pico En Londres 48 Fue la última vez En dos de esas medallas de oro Participaron rosarinos Cecilia Carranza Y Manu Brunet Esto me parece que aún Insisto Por lo exitista Que es el país Esto va a incrementar Aún más Ahora tiene que estar el Estado Tiene que estar el Estado Desde la Nación Desde la provincia Desde la municipalidad Cecilia Carranza Ha marcado Algo histórico Difícilmente se repita Lo que ha hecho ella Inclusive Bueno Es la primera mujer Que logra esto Pero vos fíjate Que acá no tenemos Ni siquiera Bajadas gratuitas Para andar en lancha Entonces no sé Hasta dónde puede elevarse No sé hasta dónde Va a tener repercusión Lo de Cecilia Carranza Sí Cuando venga Va a tener una semana Tremenda Donde todos Se van a querer Cercar la foto Las notas Etcétera ¿Cuánto tiempo Perdura en el tiempo? El hockey por ejemplo Explotó ¿Por qué? Porque se fueron Las rosarinas A las plazas El rugby Con lo brauco Se fue a las plazas El básquetbol En cualquier lugar El deporte a vela No es tan sencillo Digo ¿Se puede pensar en eso Daniel? ¿Cómo lo ves vos? Porque se necesita Un apoyo del Estado Si no, no tenés forma Si no hay una política estatal Direccionada hacia eso Es difícil Evidentemente Además el yachting La vela No es un deporte Tan popular Como los que No es popular Elitista Ciento por ciento Claro Dificilísimo Ella consiguió algo Porque tiene una familia Detrás No un Estado No, no es fácil Una familia detrás Verlo a Santiago Lange Monstruoso lo que ha hecho Ese muchacho ¿No? Además por la enfermedad Por la enfermedad Y todo lo que le costó De su vida personal Que uno lo sabe Pero no hay un Estado Ahí pendiente Yo este es un buen ejemplo Para que el gobierno Se ponga las pilas Y redistribuya la plata De mejor manera Porque fíjate que Estamos todo el año Poniéndole guita al fútbol Y el fútbol Dio lástima Salimos A la semana Nos volvimos Y vos fíjate que Otras disciplinas Bueno al fútbol Justamente en los Juegos Olímpicos No se le puso dinero No siquiera se quisieron Ceder a los jugadores No, pero vos le das Pero durante el año Pero durante el año A la actividad del fútbol El gobierno le pone mucho Al fútbol en general Al fútbol en general Al fútbol igual le da el reparto Claro, a eso voy Vos fíjate con qué poquito Vos podés alimentar Otras disciplinas Que nos representaron también Y no tienen presupuesto A eso me refiero ¿Cuánto más se podría? Claro Ella es buena Entrenadora de natación Yo estoy pensando en voz alta No tenía ni siquiera No sé cómo A ver No sé Cómo se llama Voy a cometer algunos errores técnicos Pero la plataforma Donde ellos saltan Las conejeras Bueno La compró él La compró él en Casilda Entonces yo digo Y el tipo venía De hacer logros importantes Digo Qué triste ver todo eso Y el agua de la pileta Estaba a 32, 33 grados Porque van Las chicas de Aquagym A hacer gimnasia Y tienen el agua fría Entonces Tienen Claro Entonces la calientan el agua A él no puede nadar Con 33 grados Tenemos que nadar con 27 Porque vos estás entrenando Y entras mucho en calor Entonces tampoco puede Puede entrenarse No es compatible Nosotros estamos Hace años Que estamos tratando De lograr Es una lucha perdida La natación Es una lucha perdida En este país Lo que pasa Que la natación Como todo deporte individual Y quizás como todo deportista Son los genios Nacen genios Y te toca a vos Como entrenador Entrenar un genio Que es una persona inteligente Y que ya tiene la capacidad Y el amor Y la pasión por eso Que hace Es muy difícil ¿Te tenés que ir a otro país A entrenar? No No te tendrías ¿Por qué ir a otro país? Nosotros sabemos entrenar Nosotros podemos Lo que pasa es que La diferencia entre Meolans Que fue el ícono de Argentina Y Gravich ¿Y qué hacía? ¿Cómo lo hacía? Podía ir a entrenarse a tal lado Podía pagarse el viaje allá Podía pagarse el viaje acá No con un apoyo de un Estado El Estado simplemente sacó la foto Y Gravich tampoco Lo que sucede es que el Estado Digo, existen ciertos programas de becas Que evidentemente no son suficientes Tienen que venir desde mucho antes Cuando vos chiquito así Políticas y programas deportivos Para que vuelva ese incentivo Decir, bueno, quiero practicar natación Porque voy a ir a la clase de gimnasia Y puedo practicar natación Que te van a dar fútbol Para zafar la hora Digo, viene desde ese comienzo Digo, más allá de Lo que pueda poner en una beca Antes de un Juego Olímpico O en la Olimpíada Pero el entrenador de Destrezas de los Pumas Un chico que hace un estudio muy profundo De todo lo que pasa Siempre nos dice que El mayor problema que uno tiene Cuando entrenas juveniles Es que la educación física En las escuelas no existe Entonces vos recibís un pibe Que no sabe correr Que no sabe desplazarse Que no sabe hacer nada Entonces dice Claro Entonces nosotros pará Queremos en el club Corregirle un montón de cosas Es el punto Que desde los 5 o 6 años Es lo que vos decís Digamos Esa hora perdida Lo tiran a O le dicen Este es el disco Tíralo así La bala Tíralo a la bala Como para complementar ¿Dónde decimos eso? En la escuela 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 No le enseñan ni a sumar Ni a restar Vos querés que le enseñe A sumar Pero como dice Fer Es ahorita aprovecharla Para otra cosa Y hablar a las chicas Tienen que aprender a nadar Y a correr Y a tirar la pelota Desde la escuela Que precisamente Ahí los chicos Están obligados A concurrir por falta No pueden decir No quiero o quiero Deseo o no deseo ¿Por qué no se hace Algo más inflexible? Que la hora De gimnasia No sea una hora perdida ¿Por qué no se puede Trabajar de otra manera? Tienen que mandar Una orden Digo yo Bueno pero No no Pero vos decís ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es el que tiene que ir? Y no le hace hacer A los chicos Cualquier cosa Al contrario Los hace correr bien Los hace tirar la pelota O sea Movimientos en donde Claro No tiene pileta Y no le puede enseñar a nadar Enseñar a nadar O sea Aprender a nadar Es lo que te salva la vida O sea Lo tendría que saber Todo el mundo Tendríamos que tener pileta Y nosotros Los entrenadores Enseñamos desde chicos A nadar a todo A todo el mundo A toda la gente que quiera Ahora vos fijate que es paradójico Teniendo un río Paraná Como el que tenemos Donde se hacen un montón De regatas De maratones acuáticas No tenemos un Rosario Que nos represente O que alguien le diga Hay que nadar en este río No se le enseña a nadie A nadar en el río No Es paradójico ¿no? Pero tampoco los podés llevar Porque no podés Porque es peligroso Porque bueno Los podés llevar Al corredor acuático Que ahora Mordisco Ahí en esa parte de la playa Pero ¿y cómo hacés? Para dar clases Se mete toda la gente No podés Tenés que tener ciertas reglas Pero encima en el colegio Gato Vos sabés que no es inclusivo El tema de la educación física Tanto en la escuela primaria y secundaria Porque sabés lo que te hacen Te dicen Bueno a ver Vamos a jugar al handball Sin Te dan una pelota Y te dicen El handball es así De acá a allá ¿Viste? Y el que es gordito El tipo que no practica un deporte Que no va a ningún club Automáticamente queda excluido De la actividad O sea que Es una Es tristísimo No es solamente lo que nosotros estamos pidiendo ¿Me entendés? Que haya un plano o algo Directamente te dicen Vamos a jugar al boli Porque lo vivo con mi hija Lo vivo en los colegios Te dicen Hoy jugamos al básquet Y el que peticito Que gordito Que nunca practicó Que no tenía posibilidad en un club Que no sabía hacer nada Queda fuera directamente Bueno por eso te digo Una cosa lastimosa Una cosa lastimosa ¿Viste? Una cosa lastimosa Educacional Claro Se tendría que presionar desde ahí ¿No? Porque A ver En la NBA salen todos De las universidades O no Sí, sí El plan es Desde que son muy chicos En realidad Pero lo que decía ¿No es tan difícil hacerlo acá? En Estados Unidos Todos los días Es obligatorio Es una doble escolaridad A la mañana Las ciencias diferentes Y a la tarde O viceversa Siempre un deporte Todos los días Uno diferente Digamos Es una modalidad Que tienen De toda la vida Gimnasios de básquet Y el resto de las actividades Que se hacen en un gimnasio de básquet Pileta Para hacer cualquier clase de actividad Con las medidas De las conejeras Con absolutamente toda la comodidad Para que todos los pibes Inclusive vayan eligiendo Qué es lo que quieran hacer Claro Es impensado Que acá las escuelas tengan Un día natación Otro día atletismo Otro día básquet Y después el chico Después puede dedicarse A comer hamburguesas Si quiere Pero por lo menos Tiene todas las posibilidades Además Para la salud Es muy importante Y hace bien El deporte Es beneficioso Sacarle el teléfono No solo pensando Y sacarle el teléfono Y la compu Que se vayan volviendo Todo el día Y que se pongan Hacemos un paréntesis Porque tenemos dos cachorros acá Que están en edad escolar Secundaria Tercer año Cuarto y quinto Cuarto y quinto ¿Cómo lo viven esto Que estamos charlando? Porque los vi que estaban Mirando atentamente La conversación ¿Cómo viven ustedes esto En la secundaria Y el tema de educación física? A ustedes les gusta la viola Ya está Que aclaro que les gustaría Tener más clases de música Sí, sí Creo que ninguno de los dos Que tampoco se hace A nivel para ver Que salgan talentos No, sí Música no hay Es una hora perdida Para la mayoría Tuve un solo año En la escuela Tuve música yo Un solo año En la secundaria Una locura Sí, sí Y bueno Y gimnasia ¿Y la educación física? ¿Les gusta? No, la verdad que Tengo una horita perdida Para tocar la guitarra Que se llamó Sí, sí Tenemos que ir temprano A la escuela O en contraturno Vamos, jugamos al fútbol Al handball Lo que nos dicen Pero es lo que dice él Que por ahí Chicos que quedan excluidos Que no les gusta Ni siquiera jugar a ese deporte Y lo tienen que hacer igual Igual es ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? ¿Vos? Sí Siempre queda el último Al que eligen Y es como un lugar Medio feo ¿No? Para él ¿Qué sé yo? Es como No sé Si fuese un contraturno De tocar la guitarra Por ejemplo Los chicos que están Haciendo gimnasia Pasaría lo mismo Pasaría lo mismo Al revés Digamos Quedaría uno Que es el último Que no sabe tocar nada Y se sentiría mal Porque es Exactamente lo mismo Claro, sí No, por ejemplo Yo Por ejemplo Hice fútbol Pero en la educación física ¿Cómo lo ven ustedes? Porque ustedes están ahí ahora Nosotros ya pasamos Hace años ¿Sirve o no sirve? ¿Sirve o no sirve La educación física En la escuela? No, así de la manera En la que se enseña Así no Para mí no Si querés dedicarte A algo que tiene que ver Con la educación física ¿Y cuánto por semana Le dedican a la educación física? Son dos días Una hora cuarenta minutos Es una hora escolar No, no, no Qué soldado Pero además Te prendo otra Bueno, digo Pero respecto a la educación física Pero Digamos Con lo que decís vos Vos no aprendiste nada de música Ahí dijiste No Bueno, digo También me quedo con eso Hay errores en todos lados Está claro Si vos querés también Tener una vinculación Con lo artístico Se lo toma como Panterias perdidas Pero la propia educación Lo toma como Panterias perdidas Esta historia Lo creo yo No, esta historia Porque si no Vos no podés Un chico Que toca la guitarra así Y que te puede representar En un colegio Seguro Lo tenés que tener De otra manera No sé Me da la impresión Y que ellos incentiven A los otros ¿O no? El problema es que no te enseñan Y como te dicen Tomá la pelota y jugá Y a vos te tienen que hacer Primero correr Para jugar fútbol Tenés que correr Porque podés palmar En cualquier momento Te clavás tu hamburguesa Por ahí Te dicen Vení a jugar A lo mejor el pibe Y palma uno En serio te digo Y que canta Le dicen Tomá Cantate Samba mi esperanza Es flaco Capaz que un perro Y se le caen Todo de risa Es muy cruel Es muy cruel De la vinculación musical En su casa Y está buenísimo Porque viene incentivo Desde ahí Pero que no lo tiene No quiere decir Que no lo desee O que no lo necesite Para después vincularse Con otra instancia En tu vida Lo que pasa es que No hay profesores Con pasión Por lo que hacen Entonces si vos A mi historia No me gustó nunca No creo que sean Todos así No creo que sean Todos así Igual es que Que voló Que lo estima a los pibes Que no les sirvió Música No les sirvió Educación física Este año se la llevan No Que no lo digan No lo digan Después de lo que dijeron Más mañana Con el profesor No lo que voy Es que si te enseñan Con más Entonces a vos Te entusiasma Y prestas atención Y lo haces Yo creo que es contagio El contagio es así Es contagiar Yo creo que educar Es contagiar Un profe de música Que le guste Y que le entusiasme Y que como profesor Más allá que Por algo estás Tuviste que pasar Distintas etapas Rindiendo Para decir Bueno estoy capacitado No tenés que ser tan talentoso Sino tenés que ser intuitivo Y ver un poco Lo que está ocurriendo Porque el copiarse A veces es bueno El copiar esto De que alguien le copie Lo que está haciendo ello Está bueno Y no es tan costoso Bueno pero vamos a salir Un poquito de este momento Mañana se llevan Las materias Se los va Claro Van al colegio Y se llevan las materias Este ¿Cuándo tocan ustedes? Ahora Nosotros estamos El 3 de septiembre En Amigos del Arte ¿A dónde queda? 3 de febrero Y la pria 3 de febrero A 755 Bueno A las 19 horas Y nos vamos a despedir Con este tema Porque en el próximo bloque Va a venir otra niña Otra también adolescente Así que para Lo hicimos como un programa Cerrando lo que es Bueno aunque va a ser Todo el mes Del Día del Niño Cierren con un tema ustedes Dale Y nosotros vamos a la pausa Buenísimo A ver Bueno este tema Se llama Modernidad Ajá Y es un tema Que compuse yo Después generalmente Siempre compongo los temas yo Y después nos juntamos Y hacemos arreglo Para lo que es 2008 Bueno Muy bien Blanco El color de la ironía Llego Para despintar Lo demás Pienso en Tu sonrisa Siempre tibia Déjala escapar Un árbol Seco afuera Dulce dentro Brilla Va en su lugar Natural Su néctar Cuenta inagotables cuentos El pasado de narrar Y si esta vida Y si esta vida Es la que Dejaremos acá Que tocará Para el que pueda Seguir corriendo acá El que quiera Seguir corriendo acá No te estanques No te estanques Luceando en esta turbia Modernidad Gotas virtuales en mi ventana Gotas virtuales en mi ventana Luces encendidas En la luz 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 Y si esta vida Es la que Dejaremos acá Que tocará Para el que pueda Seguir corriendo acá El que quiera Seguir corriendo acá No te estanques No te estanques Barcos que no cruzarán el puente Siglos para desperdiciar Pasos Cuidado Cuidado Por donde pisas Pueden Todo terminar ¡Bravo! ¡Bravo! Un rayo de luz No vuelve a caer En el mismo lugar Un ave No vuelve La vista Hacia atrás Yo digo Que el río Me lleve Hacia el mar Segundo bloque de Madrugada Imperfecta Gracias a la gente de Óptima Visión Ahí en Mendoza y Constitución A Maxi por los lentes Que me da siempre toda la semana Y a la gente de Sonder Porque les vamos a estar dando un perfume A cada uno de ellos Sonder Que lindo el modelo de Sonder De la camiseta de volei ¿Eh? Hermosísimo Me encantó Así que van a tener un perfumito Sonder Ya te lo voy entregando a ti Y ustedes después lo tienen ahí al costadito Así que después se lo llevan Gracias Bueno seguimos hablando Vamos a hablar con Patricio Que ahora Tantas dudas Viste Los cortes son más entretenidos a veces que el propio programa Porque ahí surgen un montón de cuestiones Todas tienen Estás toda basada como Ja 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 Del 72 Es picante la Villa Olímpica Como dicen Para... Ey, ojo lo que vas a decir Porque lo tengo al señor que estuvo en la Villa Olímpica Hubo una clavadista que fue un desastre Que se peleó con la amiga Porque se juntó con un deportista a la noche Eso es verdad Todo real Es tan picante Es tan picante la Villa Olímpica Contanos Patricio Contanos Hay picadillas Sacá de adentro Hay sexo Tomás 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 cerveza Ahí te pregunto fuerte Hay sexo Implígito La Villa Olímpica es una ciudad chiquita O sea, es como que vos vivís en esa ciudad Como si fuera Rosario Con todo lo que tiene Rosario A ver, pero Demárcamelo como si fuera Rosario Que así, tal cual ¿Qué son? ¿Departamentos? ¿Carpas? ¿Qué es? No, no, no ¿Son todos departamentos? En mi Juego Olímpico En el 72 Eran una serie de Una nave central Que tenía todos negocios Teatro, cine Lugar bailable Todo lo que requiera Construido para eso Construido para eso De ahí... Como si fuera el patio de la madera El viejo patio de la madera Nuestro Sí, pero más grande Pero más grande Como si fuera... Más largo A ver, el shopping Sí, sí Que tenés el salón Sí Y con todos negocios Sí Algo así Algo así, un poquito más alargado Porque de ahí Emergían unas hileras de edificios Ajá En donde estaban ubicados Todos los varones Edificios altos De cinco o seis pisos Y enfrente Eran unos edificios Más bajitos De dos pisos Justamente donde Argentina Estaba enfrente De los israelíes Del problema nuestro Y después Más alejados Había un solo edificio Y todos bungalows Chiquitos Que ahora son casas Casitas En Alemania Donde tenías Donde estábamos nosotros Las mujeres Separadas de los hombres El encuentro con las personas Estaba el roce con los deportistas Para no poder juntarnos con los hombres O sea que los hombres no vinieran A nuestras habitaciones Pero en algún momento se juntaban No, no No, pero era así Que ellos no vinieran a nuestras habitaciones Pero nosotros teníamos la puerta de la vereda Nosotros podíamos salir Ah, bien Ellos no querían entrar Pero nosotros podíamos salir Bueno, te cuento Y siempre te vas a rebuscar Y el conocimiento está Claro, no iban a tomar unos mates O sea, aparte No se tomaba mate No se tomaba No Y bueno, pero ahí conocías a todos Todos los sudamericanos Nos conocíamos Bueno, esta es la parte Pero ya te dijo Ya te dijo Ya se ha podido salir Ya se ha podido salir Ya se ha podido salir Hasta ahí Se cuenta Del 2012 de Londres Ahora se multiplicaron los preservativos Por ejemplo 47 por ¿Cuánto el 47 por ciento se aumentó? No, 47 por ciento 47 por ciento 47 por ciento 47 por ciento No existía allí en el 72, no le daban, dos por día a cada deportista no se conocía el SIDA en ese sentido, ojo no se conocía el SIDA, no había teléfono no, en nuestra época no había esas cosas, no había teléfono me pegaba para hablar con él era otra cosa era otra cosa frívola, sí pero estuviste en un año muy complicado y sí nadie sabía qué es lo que iba a pasar ¿cómo vivieron el atentado, Patricio? ¿se dieron cuenta de lo que pasaba? en un principio no porque no sabíamos qué sucedía, por qué la gente corría por qué tantos policías, policía era gente de vigilancia ¿fue cerca de dónde estaban ustedes? el edificio de Argentina estaba enfrente ahí el edificio, todo este lugar era el espacio entremedio jardines, escaderitas y enfrente estaban los israelíes en un edificio de dos pisos perdón, para los que no están en el tema en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972 hubo un atentado una masacre de palestinos un grupo terrorista para con los israelíes que en teoría todo eso se multiplicó por el mal accionar de las fuerzas germanas también cuando lo hicieron varones que era así nosotros, te vuelvo a contar no sabíamos yo me voy a la delegación de Argentina varones a pedir tickets para la comida no podía pasar no me dejaban pasar pasé por el otro lado no sabía que pasaba bueno, era justamente esto el atentado habían tomado claro, era el atentado curiosamente el entrenador uruguayo que estaban los uruguayos en el mismo lugar que los israelíes muestra su pasaporte y dice soy entrenador uruguayo vengo a sacar a mi equipo deportivo entonces la gente que estaba ahí los que habían tomado el lugar lo dejan que saque a todos los uruguayos a todos los uruguayos no habían visto que era judío el entrenador o sea él puso su pasaporte que era entrenador uruguayo pero no vieron el apellido porque vaya a saber que pasaba que hubiese pasado pudo sacar a todos sus deportistas como anécdota claro una anécdota así arriesgó su vida claramente claro pero bueno vos mostrás el pasaporte con pasaporte uruguayo y que se yo igualmente en ese momento y los terroristas ahí tranquilamente por más de que haya sido uruguayo ¿cuánto tiempo duró todo el episodio? ¿te acordás? porque hay una peli digo hay una peli de Spielberg también que retrasa un poco la situación nosotros estábamos afuera de eso trataban de que nosotros no supiéramos ni se dieron cuenta ni nos diéramos cuenta estábamos en un laguito al lado y escuchamos tiros entonces decíamos tiros o que no fue artificiales no claro nos tiramos al agua y decíamos ¿qué pasó? fue complicado ¿y cuándo tomaron conciencia? porque también era otro momento de los medios hoy pasa eso y dentro de 5 minutos nos enteramos todos en ese momento nosotros al otro día por ejemplo llama a mi papá por teléfono tiene comunicación con su padre acérquese a tal lugar la operadora que sí Argentina está comunicada ay a ver totalmente si nada ahora es así totalmente esto me patrie cambiando de tema estás en el paseo de peregrini si por supuesto como Cecilia Carranza y te ves ahí y Cecilia Carranza no sé si está si está tiene sus dos participaciones para que agregar el oro todos los participantes ¿y dónde se pondrá ahora Cecilia Carranza? tiene que ser una estrella no, no es igual se agrega no sé si una destacada no tiene que ver con destacar es todos los los que han participado que por ahí es lo más fuerte sí, se agrega se agrega la placar se le vuelve a grabar claro campeona olímpica sí, sí y se pone plata o oro en este caso oro claro qué orgullo es estar ahí qué buena idea sí, la verdad que muy emotiva yo veía las de mis amigos y me emocionaba cuando vi la mía no la podía creer claro pero bueno vos sos de familia todos tus hijos son deportistas sí un chico juega Sergio al rugby jugando en España ¿no es cierto? sí, jugando en España al rugby ese es el más chico de mis varones el otro hace kitesurf en el río enseña también estuvo en los mundiales de kites y las dos nenas hacían hockey y la más chica hizo water polo que estuvo en el seleccionado tenés cuatro dos nenas y dos nenes al de rugby lo conocés bien sí, sí aparte es amigo de un montón de amigos de camadas muy parecidas así que tenemos y sigue todo lo que hacemos porque por supuesto que quiere ver lo que pasa con su club nos sigue por Twitter por todos lados resultados ella pato 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 a sus amigos gerontes Sergio ¿qué va a significar para el rugby en nuestro país esta inclusión ahora en esta oportunidad del 7 ¿para qué va a servir? ¿fue positivo? hablé mucho con Pichot que hoy es vicepresidente de World Rugby es como si fuera el vicepresidente de FIFA digamos una cosa así y con el presidente de la UAR de la Unión Argentina de Rugby que es Rosarino Carlos Araujo y hablé mucho al respecto de lo que podía significar y hay dos cuestiones lo primero es el impulso que se le tiene que dar al rugby femenino que en Rosario inclusive no tiene todavía este a ver el impulso que necesita ni siquiera desde la estructura desde lo económico desde la cantidad de chicas hay solo dos clubes se van a poner contentas que los nombre porque están esperando que las chicas vayan hoy se practica que no vayan en el Recian y en el Universitario en el resto del país está un poquito más difundido Santa Fe tiene un equipo muy potente inclusive en Tucumán está muy difundido pero se espera que el rugby femenino reciba mucha gente desde ya que la participación olímpica la televisación ver la final de cómo se dio las destrezas de las chicas le dé un impulso a nivel mundial y por qué inclusive también se espera se va a meter acá en Argentina digo porque no se practica no lo sé prácticamente te gusta a vos el rugby femenino te gusta a vos como especialista al principio me costaba un poco debo decir que me costaba también por estas dificultades que uno entiende que tienen las chicas al sumarse por la cuestión física por cierta rigurosidad y cierto roce a la hora de taclear o de ir a buscar una pelota al piso pero después como se van agregando chicas cada vez más chicas aprenden el juego digo al principio no era lindo de verlo tampoco ni de apreciarlo al lado de la dinámica que podía tener de los varones pero una cosa muy parecida pasó con el fútbol si vieron semifinales y los partidos de fútbol femenino la verdad es que las destrezas de las chicas porque uno no podría ni siquiera ninguno de nosotros jugar ni cerca lo que juegan es increíble y lo mismo va a pasar con el rugby y de todas maneras a nivel mundial se espera algo muy fuerte porque el seven es lo que va a lograr impulso al no necesitar una gran cantidad de gente y sobre todo ver que un país chiquito como Fiji juega de la manera que juega tiene un equipo extraordinario y es el campeón es el que tiene la medalla de oro cualquier país que no tenga una tradición importante de rugby ni siquiera de 15 sabe que sin mucha estructura fijándose en lo que es Fiji puede ir a buscar además ya con de dos equipos que tiene que tener en cancha ya con un equipo ya lo dividiendo con menos de 15 tenés titulares y supléndores necesitas muchas menos titulares se espera que en muchos países prenda esta idea por supuesto el juego olímpico te empuja el juego olímpico te empuja te monta por la tele te muestran todo el mundo en Argentina en 5 cadenas algo histórico y todos miramos eso todos miramos eso gracias Sergi bueno para ir cerrando Javi gracias por estar acá con nosotros como experiencia maravillosa ya lo contaste irrepetible única esta los próximos los próximos juegos son en Tokio son en Tokio si va a estar difícil no es más complicado no es posible no sé si no estaré allá no nada difícil igual más complicado también en todo aspecto yo imagino allá todas las letritas esas va a estar preparado para el mundo va a estar preparado son en las grandes urbes en las ciudades más importantes obviamente como experiencia no hubo ningún problema en Brasil digo porque fue un momento complicado lo habíamos vivido en el mundial que no querían que se haga el mundial no querían que se haga los Juegos Olímpicos no vimos nada raro no mira me gustaría aclararlo porque incluso en el arranque hubo ahí por ahí un encontronazo en un partido desde el potro con el portugués Sousa entre un argentino y un brasileño hay una pica importante y se sabe que arrancó no me parece con el fútbol pero que se circunscribe estrictamente a lo deportivo adentro de la cancha los brasileños y jugaba Argentina-Argelia iban por Argelia jugaba Argentina-Portugal iban por Portugal contra cualquiera pero es una rivalidad deportiva únicamente después cuando se terminan los partidos todo cambia hay un trato totalmente cordial una amabilidad el brasileño tiene una forma de ser fantástica divertido alegre muy amable en líneas generales e incluso me pasó después de ver algún partido en la cancha que eran unos contra otros la vuelta en subtes por ejemplo y todos cantando juntos tomando cerveza y virtiéndose quedaba ahí nada más y fíjate todos los eventos que hubo incluso en un montón jugaron argentinos contra brasileros y problemas tuvimos que tuvimos que hablar de uno solo evidentemente una cosa era dentro de la cancha y otra muy distinta afuera bueno que empiece bien el campeonato que arranque que nos entretenga y que sea eso fútbol un juego tranquilidad ojalá algún día se pueda volver a las dos hinchadas a la cancha y veremos si se puede volver yo creo que sí yo creo que se puede es cuestión que tiene que ver con nosotros y por supuesto con los estamentos gubernamentales totalmente si en una copa argentina se puede como no se va a poder sin duda gracias por estar con nosotros bueno Kiko vamos a escuchar vamos a saludar con un aplauso a María Paula hola fíjate que es una otra niña que tenemos acá una voz tremenda me dice el productora te voy a presentar a una chica que es 17 años 17 años también que nos ha estado escuchando atentamente eso en el colegio también tenés gimnasia viste todo lo que hemos hablado y más o menos coincide con lo que se dijo acá sí coincido totalmente con lo que se dijo pero bueno a vos te gusta esto sí me gusta ¿cuánto hace que estás con la canción? y hace un montón desde los cuatro años empecé cuatro años desde los cuatro años comidas musicales en el círculo en el círculo sí en el círculo después estuviste con Petrocelli vos sí también con Cecilia Petrocelli tomé clases vos sabés que Cecilia Petrocelli está loca ¿no? sí es una grosa Cecilia buena gente ha estado varias veces con nosotros también estuve con Rubén Goldín ah mira y ahora estoy con Leonardo David Kohl que hace hace un montón que estoy primero estuve con él en la Academia de Goldín y después se fue a otro lado solo y bueno fui con él también ¿qué música haces? Pop Internacional Pop Internacional Adele, Rihanna ahí se aquí bueno y vas a tener la posibilidad de despedirte aquí en el programa conociéndote presentándote en sociedad y cantando ¿qué te parece? bueno dale ¿a qué colegio vas? a la Salle estás en quinto quinto año ya terminando y el año que viene ¿qué haces? papá que te dice ¿qué vas a estudiar ahora? o papá te apoya y te dice ¿vas a seguir música? me apoya me dice las dos porque viste que estamos acá en la parte de que sí, sí me dice ¿qué vas a estudiar? y también me apoya me dice vos si querés seguir en el canto o sea que música no lo toma como que un estudio seguí en el canto pero laburá seguí en el canto pero estudiá farmacia pero no siempre tengo el apoyo de mis padres gracias a Dios está muy bien y no, pienso estudiar con mi papá y pienso estudiar trabajo social o nutrición no sé todavía estoy entre esas dos bueno pero hoy no tenés que estudiar no tenés que hacer hoy tengo que cantar acá cantar y cerrar el programa buenísimo estamos bueno chicos agarran su regalito que lo tienen en el lado y ya nos vamos despidiendo nos reencontramos con todos ustedes la semana que viene aquí en Madruña Imperfecta pegadito a la nata estamos nosotros ¿te quedás con un poquito más de sueño los lunes? decime la verdad no vale la pena estar acá bueno para nosotros sí estar acompañándote feliz día del niño a todos chau Kike vos también feliz día del niño apaga el saco nos vamos con María Paula de esta manera gracias chau Kike chau Kike chau Kike Cause when I say, I'm thinking more than fooling fool God is the falling, fucking loving you I keep on falling in the arms of love with you I never long someone when they're out of love with you Oh baby, I'm falling, I'm falling Fall, I keep on falling in the arms of love with you Fall, I keep on falling in the arms of love with you I never long someone when they're out of love with you I never long someone when they're out of love with you I'm falling, I keep on falling in the arms of love with you I never long someone when they're out of love with you I'm falling, I am falling A menudo despierto y no encuentro el sentido Aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo